¡Hola, Bobby! ¿Vamos a pasear? ¿Querés ir a pasear? No, no quiero. ¿Cómo no querés? Nadie pasea, Bobby. El paseo es una construcción burguesa. Bueno, bueno. Mirá, te traje tu comida balanceada. La marca que te gusta, esta que se llama McPedding Grinch. No, no. Yo no voy a comer esa comida que... El imperio que nos quiere colonizar con sus productos a través del capitalismo. Bobby, bueno, basta. Ya hablamos de esto. Vos sos mi mascota y me tenés que hacer caso.